Y va llegando el calorcito y nos vamos a ir a la playa, porque hoy Mónica Gottfried, ¿cómo andás Mónica? Bien, muy bien. Nos trajo una idea y una propuesta para ir pensando en las vacaciones, qué lindo. Sí, ya estamos con la mirada puesta en las vacaciones y sublimamos. Y sublimamos. Y me hice un conjunto de playas, me falta la malla que ya la voy a hacer. Que ya va a llegar. Hoy no la traje. Muy bien. Fíjate, como yo quería trabajar en diseños grandes, porque es una lona para la playa, junto con un bolso, que es sublimé, entonces utilicé estos papeles de sulfito, que es el papel de almacén común. Que ponen el fiambre, por lo general. Exactamente. Te conseguís estas hojas y entonces podés trabajar con diseños grandes. Para eso lo traje para mostrar. Esto en realidad es lo que yo usé para mi trabajo. Fíjate, acá hay otros trabajados con stencil y estos son los más chiquitos. ¿Sí? Todo con pincel. Todo a pincel. Ahora lo vamos a mostrar. En realidad te lo traje... ¿Me lo tenés? ¿Cómo no? Lo traje para que vean cómo trabajé. Sobre una hoja, cualquier hoja de papel, en este caso fue esta de almacén, trabajo con la pintura para sublimar. Tengo mi diseño, uso la pintura. Y te acordás que habíamos dicho que los colores a veces son muy intensos. Entonces, si yo no quiero que el color sea muy intenso, uso el incoloro. ¿Sí? Y entonces le bajo la intensidad al color. Ajá. La pintura es muy suelta porque yo lo que necesito es que depositar el color en el papel. No se va a ver bien la pincelada. O sea, no se va a ver si yo hago una pincelada muy cuidada o hago una pincelada muy suelta. Lo importante es marcar el diseño. Fíjate que yo estoy trabajando así en forma muy suelta. Pongo acá un poco de... Siempre cuidamos los claros y los oscuros porque lo que estamos armando es una flor y queremos que parezca una flor. Puede ser cualquier clase de diseño. Claro. Ahí tenés en cuenta para las luces... Acá tengo en cuenta. Dónde poner un poco más clara la pintura. Un poco más clara, un poco más oscura. Fíjate que ahí dejé una zona sin pintar. Acá voy a hacer la profundidad de la flor. Es un trabajo sumamente rápido, rápido. Y fácil, ¿no? Claro. Todo el mundo lo puede hacer. Mirá, si vos te pones a ver, hoy en día andás por la calle y empezás a mirar y fíjate la cantidad de telas sublimadas que hay. Está todo sublimado. Todo sublimado. Entonces es que ahora a partir de que conocí esta técnica, me parece ver todo sublimado. Es que es la realidad. Nosotros por ahí antes no nos interesaba tanto. Ahora fíjate y vas a ver que todo es sublimado. Cualquier remera, cualquier casaca, todo con sublimación. Es cierto. Y para el verano está genial porque podés usar, son todas telas sintéticas las que tenés que usar para sublimar. Siempre. Entonces, las gazas, los tules sintéticos. Esta tela que yo usé se llama tropical o mecánica. Y siempre convienen colores claros. Fíjate, ahí termine mi flor, súper rápida. ¿Sí? Rápidísimo. Es lo más lindo, Moni, que podés hacer tu diseño propio. Tus propios diseños. Para las chicas que hacen la carrera de diseño de indumentaria. Indumentaria. Viste, está genial. Yo tengo algunas alumnas que están trabajando en eso y, bueno, la están aplicando. Fíjate, yo traje ya esta flor que está seca. Porque después que hacemos eso en papel, lo que hacemos es dejamos secar muy bien. Secar bien. Apoyo el diseño sobre la tela, ¿sí? Y ahora voy con mi plancha. Acordate, yo trabajo siempre con la temperatura bien alta y entonces empiezo a sublimar. Apoyo la plancha, presión. ¿Sí? Y ahí va. Y voy de vez en cuando, voy viendo a ver qué pasa con el color. Eso es importante, ¿no? Mantener siempre firme el papel. Claro, fíjate que yo lo tengo, a algunas lo sujetan con cinta de mascarada, pero se complica. Mejor utilizar las manos. Ah, qué bueno. Mirá que, bueno, a mí el turquesa es un color que me fascina, así que allí lo utilice. Y el color que queda siempre, hablamos de que cambia mucho el color. Sí. El color es mucho más brillante cuando pasa la tela que cuando está en el papel. Es mucho más oscuro. En el papel es más opaco, ¿viste? Y después brilla cuando lo pasamos a la tela. Ahí está, mirá qué bárbaro. Buenísimo. Bueno, y después lo que hice fueron unos estambres en la flor más grande. ¿Qué lo hice? Con el adhesivo para laminado, pero para tela y el foil laminador. Sí, el foil emplateado. Eso fue el bolso y la lona. Pero después, fíjate que traje también unas... Veo un calzado por ahí. Sí, unas alpargatas. Muy bien, para que no nos quememos los pies en la arena. Pero la alpargata, como eterna, me da tantas posibilidades de materiales, ¿no? La trabajé con pintura para tela. Ah. Y entonces también llevé mi diseño y trabajé con el color blanco, ¿sí? Sí. También una pintura muy sencilla. ¿Le das una base de blanco? No. Uso el blanco como luz. Ah. Y después me voy con el turquesa. Voy a correr esto acá. Sí. Y después me voy con el turquesa para darle el color. ¿Sí? Y ahí vas armando también tu flor sobre esta alpargata. Y te vas después a la playa. El pareo también podemos hacer, ¿no? Podés hacer el pareo, podés hacerte la camisola para arriba de la playa. Encompose con la malla. O sea, realmente... Y vas a hacer la envidia de todas en la playa. Seguro. ¿Dónde sacó ese diseño? Seguro. Y bien tapadita. Y bien tapadita. No, pero... Y o sea, tenés tantas posibilidades de trabajar. Cuando empezás a investigar en la técnica... Todo lo que podés hacer, te juro que te maravilla. Yo veo a las chicas en el taller, como se... Viste, y se van incentivando unas con otras. Y podés... Es una técnica que te da... No termina nunca. Infinidad de posibilidades de trabajar, de hacer tus propios diseños, de hacer tus propias prendas. Todo. Hicimos el conjunto. Entonces, el bolsito. El bolso. Las alpargatas. Las alpargatas con pintura para tela, porque las alpargatas son de algodón. Claro, es algodón. Y siempre tiene que ser sintético. Siempre trabajamos sobre telas sintéticas. Para sublimar. Y hay que acordarse que las telas no son... Perdón, las pinturas no cubren, no son cubritivas. Son transparentes. Entonces, si trabajás sobre telas claras, el color se ve más. O sea, se ve mejor. No puedo trabajar sobre un negro. Claro, claro. Siempre telas claras. Siempre telas claras. Muy importante. Bueno, Moni, muchísimas gracias. De nada. Gracias por haber estado todo este año con nosotros. Es el último programa, ¿no? Es el último programa. Así que, bueno, felicidades a todos. Un buen año para todos. Y creo que fue un buen año de trabajo. Un buen año. Nos encantó que vengas acá, que nos enseñes todas estas técnicas. Bueno, gracias. Y esperamos verte el año que viene. Obviamente. Ya, vas a estar acá. Obviamente. Sí, por supuesto. Dale. Muchas gracias y muchas felicidades para vos. Gracias. Para todos ustedes también. Gracias. Gracias. Nosotros seguimos. Adiós. 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 Música